Elena es murciana, abogada y tiene, bueno, mejor dicho, tenía un sueño. Y es que un día le dijo a su pareja, coge mi mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Que es además como se llama su blog y bitácora de viajes, en el que nos cuenta cómo ha dado la vuelta a nuestro planeta. ¿No estáis deseando conocer su historia? Elena, ¿cómo estás? Bienvenida a tu tierra. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos, este periplo que has hecho, seis meses recorriendo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una maravilla, una maravilla desde Rusia hasta Brasil. Pues hice un máster en Economía del Desarrollo y por la vocación había estudiado también Erasmus fuera, dije voy a recorrer el mundo. Y dijimos, antes de volver a llorar, entre comillas, España, porque sabemos que aquí económicamente y laboralmente no es muy buena, y dijimos, vamos, ahora que nos podíamos permitirlo todos realizar un viaje, yo con mi novio, con Manu, decidimos viajar alrededor del mundo. Vale, Elena, pues cuéntame tres momentos muy especiales de esta aventura que has vivido. Pues mira, precisamente estando en una estación de tren, los inicios del viaje hicimos el Transmongoliano, una experiencia maravillosa, tres semanas en tren, y me quedaría con Mongolia, que es un país en el que hay una población muy pequeña, son la mayoría nómada, y recorrer esos paisajes donde no hay casi nadie. Segundo sitio como país maravilloso, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, alquilamos una furgoneta, los dos, y el país, es que mires por donde mires, están los lagos más azules del mundo, precioso. Creo que como cierre, pues quizá el Salar de Uyuni, que es el paso entre Chile y Bolivia, tiene una altitud considerable, pero es un paisaje maravilloso. ¿Qué hace falta para hacer un viaje como ese? Porque yo creo que todo el mundo estamos en ese momento, es decir, haría eso, si tuviera, siempre buscamos alguna excusa, ¿no? Organización, ¿no? Y límite de presupuesto. En dos semanas de viaje, de hotel y demás, te puedes gastar lo mismo que en casi que en seis meses, de forma de viajando en mochilero, ¿no? Durmiendo en un albergue de diez personas, comiendo, pues si has gastado tanto por la noche, tienes que reducir para comer o para cenar. Muchas ganas, que hoy en día somos jóvenes y hay que viajar también de esa forma, ya tendremos comodidades cuando seamos más mayores. Bueno, pues estamos a mitad del andén más o menos, ¿cómo te ves el futuro? ¿Qué proyectos tienes allí al final del andén? ¿Cuáles nos esperan? Qué esperanzador, que siga la línea que estamos marcando ahora. Un sueño, pues sí, pues formar al final una familia un poco cerca de mi familia, que llevo tanto tiempo fuera que se echa de menos. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a vosotros.